DJ EN CHICLES Y tú serás mía Y yo quiero ser tu amigo Baila conmigo Una noche de perreo Saldongueo Sobeteo DJ Black Vete al ritmo Pa' que la nena se me queme Sobeteo Cada vez que suene el bus de reggae Y ella quiere Que le bailen bien Que la tuya y que la suya No quiere Que se detenga el reggae Como vos hagas y con eso Hey girl Si tú quieres Perrear Ven conmigo a bailar Y luego a la cama Para hacerlo Hey girl Si conmigo te vas Te arrepentirás Te daré más y más Y tú serás mía Sobeteo DJ Black No voy a ensayarle en la cama Y yo la rompo Si yo pongo fresca Yo la miro como un trompo Para que ella sepa Que yo soy el que lo pongo Pongo, pongo Y tú eres pa' ti No voy a ensayarle en la cama Porque soy un chico manso Hame lo que quiera Porque en esto no me canso Vamos pa' la cama Que con eso es que yo transo Transo, transo, transo Hey girl Si tú quieres Perrear Ven conmigo a bailar Y luego a la cama Para hacerlo Hey girl Si conmigo te vas No te arrepentirás 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 Gracias por ver el video.